Él es don José Agüero de 90 años y vecino del poro de Grifo Alto de Puriscal. Desde hace dos años su vida ha cambiado y se ha vuelto en un verdadero calvario. Hace dos años a este humilde campesino le detectaron una hernia de un kilo a la altura de la ingle y conforme avanza el tiempo sus dolores se agravan. No, no, yo como he dicho antes, yo no lo tenía yo, yo antes no tenía esto. Pero el tiempo, los años y un montón de cosas diarias, faltan las cosas diarias. Ellas son las que me están viendo para acá y para acá, pero yo ya no trabajo porque francamente ya el año que tiene uno ya no tiene uno, no es como el anterior que tenía una de las cosas, sino que bueno, ya el trabajo ya como ese, yo lo hago aquí porque francamente ya hay que hacerlo, porque ahí no hay más hombre. Las visitas al médico se han vuelto frecuentes para poderle calmar su dolor. Los familiares de don José no ocultan la desesperación que sienten, debido a que tiene dos años de esperar una operación de parte de la caja costarricense del Seguro Social. Y lo que le manifiestan es que la lista de espera es bien grande. En realidad ya tiene más de dos años y aún estamos en espera. Mi problema es que él cada vez se molesta más. Ya él a la hora de caminar se sale y a veces hay que sacarlo hasta dos, tres veces a la semana caes. Él a veces se lo acomoda, pero es imposible. Siempre, siempre está con el dolor, los gases en el estómago ya son bastante. Es preocupante y he ido al San Juan de Dios con él y no me lo han operado. Siempre ha regresado otra vez a la casa. He ido a mover las solicitudes de él y aún me dicen tiene que esperar hasta que lo llemen. Pero ya estamos a más de dos años, ¿verdad? Y aún continuamos en eso y él sigue agravándose. Ahorra de poco tiempo se empezó ya eso, pero anterior yo era muy valiente. No, no, como dicen, hacía las cosas diario. Ella me llevaba ya las cosas diario. Don José vive con su hijo que padece de una discapacidad y su familia solo espera que los especialistas se pongan la mano en el corazón y le puedan operar este mal que le quita la calidad de vida.